San Joás, camina con mi casa, llena de mis problemas, alivia a todo el Señor de su necesidad. San Joás, bendice a mi familia, deja todo el Señor, que invito a nuestras vidas, en nombre del Señor. San Joás, proteja el mundo entre todas las vidas, o seguidas, para que todo pueda, a la normalidad. San Joás, trato no venta bajo, deja los asintosines, tiendeme hoy tu mano, el nombre de Jesús.